De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014, realizada por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a nivel nacional, la cifra negra de los delitos que finalmente no se denuncian o nunca son investigados por las autoridades supera el 93%, mientras que en el caso particular del Estado de Durango, esta cifra es del 90.6% del total de los delitos que nunca son denunciados. Sobre este particular, esta es la postura que fija el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, o Apolonia Vendancourt. En ese sentido, que Durango tenga el 90% contra el 93, cuando hace cuatro años, tres años y medio, estuvo en una crisis de seguridad, pues de la peor que ha tenido la historia en Durango, ahora estamos en una gran y buena percepción nacional, disminuyendo la cifra negra, pero con mayor incidencia, disminuyendo los delitos de acto impacto que forman una unidad, igual que los de pequeño impacto o nulo impacto. Por último, el funcionario dijo que hay avances importantes en cuanto a la confianza de la ciudadanía para denunciar los delitos, ya que es muy distante al 97% de cifra negra de delitos que no se denunciaban hace tres o cuatro años, cuando el tema de la inseguridad estaba muy acentuado aquí en el Estado de Durango. Con imagen de Martín Rueda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez.